Bienvenido a una nueva cita detrás del espejo con el mundo del arte y la cultura en Canarias. Un abrazo enorme a todos los amigos que nos siguen, que comparten nuestros contenidos desde la sintonía de Mírame Televisión. Esta semana visitamos Trending Típic, la nueva exposición del artista canario Víctor Giobert y también nos iremos al teatro para ver la nueva adaptación de La ratonera de Agatha Christie, co-producida por Clapso y Chalo Producciones. Comenzamos. En los años 80, un jovencísimo Víctor Giobert quedaba fascinado por la estética de las series y las películas que veía en televisión. Imágenes que copiaba en su blog de dibujo y cuya influencia le han convertido en el ilustrador que es hoy en día. Esta semana visitamos su nueva exposición, Trending Típic, donde juega con este concepto de tendencia muy usado en redes sociales. Trending Típic Trending Típic es lo que está de moda, lo que está último arrasando, lo que es novedad. Entonces hacer de lo típico, de lo cotidiano, de lo diario, pues algo moderno, que sea lo último, pues tú sabes, lo típico, la gente sacándose las fotos. Y que por las redes sociales actualmente, que todo actualmente lo que se hace en la vida cotidiana o de diario, pasa a ser como algo ya a la última, la última pose, con el último traje, ropa, la postura, todo como muy cuidado. Yo lo considero que es una obra familiar, a lo mejor padre, hijo, familia, hijo pueden ver diferentes puntos de vista. O pueden ver un doble significado en la obra, pero yo la veo familiar, colorista, tradicional, en el sentido de que la técnica utilizada es lo típico. Acuarela, témpera, collage, papel. Lo que puede tener un niño del colegio en su casa, es muy tradicional. Y es una obra como muy colorista, entretenida. Desde muy pequeño, pues, yo creo que todo el mundo me recuerda pegado al televisor. En ese televisor, pues, me ponía a dibujar o a copiar lo que veía por la tele, las series de animación que había, eran pocas, ¿no? Pero me ponía casi que a repetir, casi que me las aprendía de memoria. Coleccionaba todas las colecciones que había por haber en ese momento, ¿no? Esas típicas de cartón que había que pegar con pegamento y tal. Esos juguetes, esos álbumes todavía los guardo, los conservo y de vez en cuando los ojeo, me gusta. Y yo creo que eso, y luego también se lo suma a lo que yo viví en mi casa. Mi padre era mucho de música de los 60, 70. El tipo de cine que también veía, que era un cine clásico. La princesa de Hong Kong, la condesa descalza, el halcón maltés, todo yo creo que ha hecho una coctelera que sin querer va florando de una forma u otra y da este aspecto, este trazo que hace un poco recordar ese cine o esa época, por lo menos la mía, de los 80 y esas series de animación o esas películas con un gesto muy cuidado, casi como de musical. Hay una parte como de madames y señores, son unos retratos así como de un gran formato. Pues sí, a lo mejor señoras como a la última, muy puestos, con una pose como muy estudiada, efectos muy elegantes, o una señora que un poco que lucha ese paso del tiempo pues con excesivo maquillaje o gran peinado. Simplemente son situaciones, ilustraciones. Y una ilustración que tienes un pie, un título que da pie a que tú también crees una historia. Y ese título también a crear una historia, pero son simplemente ilustraciones que tanto nos podemos ir como al Tirol, como a la India, como a Alemania, como a Brasil. ¡Suscríbete al canal! Un joven matrimonio inglés reforma un antiguo caserón victoriano para transformarlo en hotel. Justo al día de su apertura se produce un asesinato en el centro de Londres, lugar en el que también se encuentra una nota con la dirección del establecimiento. Así comienza la trama de La Ratonera, todo un clásico del misterio, ideado por Agatha Christie, y que hemos podido ver en una coproducción de Clapso y Chaloproducciones. Recuerda que cualquiera de los huéspedes puede ser el asesino. ¿Y tú? ¿Has conseguido la tela de la vida para el gallinero? Y que se ocupa más el servicio de una casa que su aspecto. Desde luego de haber sabido que eran ustedes unos principiantes jamás habría venido aquí. Esperaba disfrutar de las condiciones buenas de un verdadero hotel. No tiene por qué quedarse si las cosas no son de su agrado, señora Boya. Mucho me temo que nos vamos a quedar aislados. Espero que al menos estén bien surgidos de provisión. Sí, sí, puede estar tranquila. Mi esposa es muy previsora. De todas formas, si la cosa se pone fea, siempre nos podemos comer a las gallinas. Mucho mejor que comernos unos a otros, desde luego. ¿Alguna otra noticia del periódico aparte de la ventisca? ¿Ves esto con su equipaje? Sí, pero no se preocupe, he dejado el coche bien cerrado. ¿No le convendría traerlo? ¡No! Quiero decir, no será necesario que en una noche como esta, poco ladrones aventurarán a salir. En cuanto a mí, me alegro con poca cosa. Tengo todo lo que necesito en ese maletín, en nombre preciso más. Cuando la policía dice que está muy interesada en interrogar a alguien, ¿es una manera sutil de decir que se trata del asesino? Ajá, podría ser. ¿Quién es la víctima? La señora Layor, Morín Layor. ¿Jóven o mayor? No lo dice, pero parece ser que no fue un robo. A partir de ahora nadie va a entrar y nadie va a salir. Mañana incluso ya mismo la nieve va a instalar toda la civilización. Ni carne, ni panada, ni leche, ni cartero. ¡Eso, eso! Ni un triste periodo. Nadie ni nadie, salvo lo que estaba aquí. Lo siento. Esta joven es de lo que no hay. ¿Acaso no sabe limpiar con discreción, pasar por el medio del salón con una aspiradora? ¿Es que no hay escalera de servicio? Es como si los pobres de toda la vida quisieran sacudirse el yugo de la servidumbre. Vaya, deduzco que es usted socialista. Yo no diría tanto. Más que roja me considero... Rosa pálido. Pero la política no me interesa. Además, residuo en otro país. Supongo que la vida en el extranjero será mucho más llevadera que aquí. Se termina nuestro tiempo para ver lo que hay detrás del espejo. Recuerda que puedes volver a ver este programa en las diferentes radiodifusiones que hace esta casa, Mirave Televisión, y todas las ediciones anteriores entrando en nuestra web www.detrasdelespejo.es Del mismo modo, te invito a visitar nuestros lugares de encuentro en las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, donde podrás descubrir diariamente más contenido adicional relacionado con el arte y la cultura en Canarias. Nuestra próxima cita será dentro de siete días. Que pases buena semana. ¡Gracias! ¡Gracias!